Por fin están destruyendo a Yeri Mua. Para las que aún no lo sepan, Yeri se realizó un procedimiento estético. Y desde que se lo realizó, las críticas sobre su cuerpo no han parado. Después de la cena del 15 de septiembre, Yeri se sentía muy mal del estómago, por lo que aparentemente se inflamó. Y comentó que se iba a tomar un descanso en redes sociales, hasta que publicó finalmente que dice No me pueden exigir ignorar algo cuando entierval el nivel de críticas a mi cuerpo es masivo, hasta imposible de no ver. Yo me siento conforme con lo que veo el espejo, pero entro a redes y parece otro espejo en el que me quieres sentir todo lo contrario. Sorry, it's too much. Igual aquí necesitaba tomarse un día fuera de redes, y que superó un trastorno alimenticio en el pasado del que le costó mucho recuperarse. Y agradece a las personas que le han mandado bonitos mensajes de aliento. Y esto es real, oigan. El otro día que estaba yo haciendo otro contenido igual de Yeri Mua, en su Twitter había un comentario, déjenme buscarlo. El tuit es claro, dice Me inflamó el pozole. Y este comentario de aquí abajo, o sea, demasiado innecesario, ¿no lo creen? Por lo que desafortunadamente Yeri Brita nos encuentra bien emocionalmente debido a tantas críticas masivas. Y volvemos al mismo punto, no se hablan de cuerpos ajenos. Esperemos que se sienta mejor pronto y que dejen de atacarla por su cuerpo. Pero ya sabes que lo más importante aquí es tú, ¿qué opinas? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios.